Bajo de un naranjo en filar se midió una moñanita y al mirarte tan bonita hice como el picaflor puse un beso en su boquita, sucumana de mi amor y, ay, bajo de un naranjo en filar Desde que te conocí, ni a mi madrecita quiero Dicen que soy un macerero y nadie me quiere a mí Y yo todo lo tolero por estar cerca de ti Sí, ay, desde que te conocí Te han dicho en una reunión de que yo no sé quererte Si quisieras convencerte, aquí tenis mi paco Y hasta que me des la muerte, clavalo en mi corazón Sí, ay, aquí tenis mi paco Sí, ay, aquí tenis mi paco